Radio Podcast Príncipe, la radio del cole. Bienvenidos, amantes de la ciencia. Hoy, en nuestro episodio de podcast de Radio Príncipe, el alumnado de Sexto B nos va a contar maravillosos inventos que afectan a nuestras vidas cotidianas y que han cambiado para siempre la historia de la humanidad. Por supuesto, acompañados de las curiosidades de los momentos Eureka en que fueron descubiertos. El inventor que yo he escogido para mi presentación es Alexander Parques. Fue un inventor nacido en Birmingham el 29 de diciembre de 1813 y fallecido en Londres el 29 de junio de 1890 a sus 76 años de edad. Muy poca gente lo conocerá por su nombre, pero inventó la parquesina, el primer plástico artificial. Obtuvo al menos 66 patentes en su vida y era hijo de un fabricante de cerraduras, lo que le facilitó inventar este genial invento. El plástico ahora se utiliza para un montón de cosas, pero también afecta a nuestra vida cotidiana de manera dañina debido a la contaminación. ¿Puede ser que este genial invento no sea tan genial? ¡Hola! Vamos a hablar de Marie Curie. Marie Curie era una física nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Paloma, y falleció el 4 de julio de 1934 en Passy, Francia. Inventó los rayos X, que ahora es un invento que usamos en la vida cotidiana para ayudar a saber si tenemos algún hueso roto en los hospitales. Ella estudió física, química y fue profesora universitaria. Marie Curie ganó dos premios Nobel, Nobel de Química en 1911 y Nobel de Física en 1903. Ella fue víctima de una anemia plástica y estuvo expuesta a las reacciones de esas sustancias cancerígenas, sin protección. Y su marido, Perry Curie, nació el 15 de mayo de 1959 en por instancia, y falleció el 1 de la産ida y la compañía de la pintura de la pintura Y el 3 de la pintura 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 de la pintura. El chupachús fue creado por Enric Bernat en 1957. Fundó la compañía de piuletas chupachús en 1958. Su sencillo invento se extendió rápidamente y portó el 1º. Gersor Bordalí diseñó el logotipo en 1969. Desde 2006 es propiedad de una multinacional talandesa llamada Perfetti Bandini. En 1995 se convirtió en el primer caramelo de ser consumido en el espacio. El ritmo de la nación el 12 de octubre de 1916 en Barcelona y con el 10 de octubre de Madrid en Barcelona. Josephine Kochainen inventó la vajilla. Nació en el 8 de marzo de 1839, murió el 3 de agosto de 1913. Así era como funcionaba. Dentro de una caldera de cobre dispuso una rueda con una serie de compartimentos con cables en los que entrarán tanto como vasos cubiertos y platos. La rueda se movía gracias a un motor que permitía la entrada y salida de agua con agua. Estefany Wolkek Estefany Wolkek nací en 1923, el día 31 de julio, y murió en 2014, el día 18 de julio. Sus padres se llamaban Nelly Wolkek y John Wolkek. Estefany Wolkek salvó más de 3.000 vidas con el que va. Estefany Wolkek tuvo un momento eureka. No fue exactamente un momento eureka. Recuerda que Estefany Wolkek, sobre el día en el que una lechoza solucionó de polímeros, empezó a gotear de su espátula de laboratorio como si fuera agua. Así creó el material con el que se hizo el chaleco, etc. Estefany Wolkek Estefany Wolkek, que educaba en la Universidad Carnegie, mayor en el edad de la Universidad Carnegie, mayor en el edad de la Universidad Carnegie. Estefany Wolkek Estefany Wolkek fue realizado por un bombardeo en Madrid, en 1936, en la guerra civil. Al principio le trasladaron a Valencia, pero como las heridas eran tan graves, le llevaron a un hospital en Montserrat. Alí conoció a unos niños que les encantaba el fútbol, pero que no podían jugar. Entonces fue el momento eureka. Inventó el futbolín para que pudieran jugar. La inspiración le vino del tenis de mesa. Aunque todavía no se pudo crear, ya que las fábricas de juguetes estaban haciendo armas para la deuda. El futbolín fue creado en 1937. Ya llegó al francismo, al extranjero campo, tuvo que huir hacia Francia, pasando por los pirineros a mano. En ese viaje, le dio los papeles que afirmaban, que el futbolín lo había inventado él. Ya en París, en 1947, pudo ganar algo de dinero. Todavía no sabemos cómo consiguió afirmar que el invento de futbolín era suyo. Pero bueno, esa era un poco de su historia y todavía no acaba aquí. ¿Queréis continuar con la historia? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!